Quiero hablar un poco de la situación del campo, la situación del agua caída en este último tiempo. Decíamos ayer, en estos primeros días de diciembre, 120 milímetros para nuestra región. Y pensar, hace dos, tres meses atrás hablábamos de una sequía y cómo ha revertido esto. Pero bueno, para hablar de estos temas, qué mejor que consultar al ingeniero agrónomo Cristian Russo, quien es el director, obviamente, de la guía estratégica para el campo allí de la Bolsa de Comercio. Cristian, un gusto recibirte, un placer como siempre. Y bueno, esta gran cantidad de lluvia que tenía que llegar en algún momento y que hoy un poco viene a beneficiar tal vez a los productores, al campo, y conocer cuál es un poco el número que ustedes están manejando. ¿Qué tal, Cristian? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto de estar charlando con vos. Por suerte ya se dio vuelta a esta página tan nefasta. Y bueno, hay cosas buenas y cosas malas que están pasando que ahora vamos a estar charlando. Pero bueno, la verdad es que para el sector, más allá de que, como vos decías, en los primeros 18 días cayó en 120 milímetros, que es para contarle a la gente, prácticamente más de las lluvias que se esperan para todo el mes de diciembre. Y aparte de lugares que estamos teniendo en la región, que estamos hablando de más de 300 milímetros. Bueno, la gente del Trébol nos contaba que midieron 313 milímetros en lo que va de estos primeros días de diciembre. Después, estábamos hablando, en Santa Fe reconquista 357 milímetros récord de todas las mediciones que tenemos. Así que bueno, el niño está empezando a mostrar los dientes. Y bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que el agua está hasta en un momento en el que el maíz temprano empezaba. Hace 15 días atrás teníamos un poco de miedo porque estaba faltando el agua en la región núcleo. Y bueno, llegó. Y aparte otra cosa que cuento Mario, para contarle también un poco a la gente, que este impacto de las lluvias tiene el lado malo, que es que estamos viendo mayores riesgos de inundaciones, que estamos viendo que el niño va a seguir, que enero y febrero van a ser meses de lluvias muy importantes. Y que bueno, la violencia que mostró el temporal, este último la verdad es que nos da miedo. Tiene que ver con estas diferencias de temperaturas cuando dos masas de aire se encuentran. Y bueno, la verdad que la violencia es muy fuerte. Pero por otro lado te cuento que en Argentina ya podemos empezar a ser optimistas y empezar a pensar en una cosecha que esté por encima de los valores normales. Y bueno, eso va a terminar de significar más dólares para Argentina cuando estemos cosechando. El maíz que tenemos ahora, el maíz que está ahora a cosechar, ¿cuándo aproximadamente? Bueno, vos sabés que el maíz temprano se sembró en septiembre y había muchas ganas de poder sembrar en gran parte de la región núcleo con fechas tempranas. Pero no teníamos agua, el agua arrancó recién a mediados de octubre, así que no se pudo hacer todo lo que se quería. Creo que quedaron en el camino unas 400.000 hectáreas, una cosa así. Se sembró en forma tardía, pero vos sabés que es un maíz que era muy importante por esta cuestión financiera que se cosecha ya en febrero o marzo, ya empezás con la cosecha. Y bueno, ya estamos con la floración. Y hace 15 días atrás que estaban arrancando los primeros lotes y estábamos, de repente todos los frentes que veíamos pasar por Argentina habían dejado un hueco acá en la región y estábamos preocupados. Pero bueno, eso cambió. De hecho, ahora estamos hablando de que por la falta de agua no se están pudiendo hacer las refertilizaciones, muchos tratamientos de malezas. Hay todavía siembras de soja de segunda que faltan. Pero bueno, una cosa interesante también para contarle a la gente es que el agua estaba... Había una franja roja en la región pampeana que nos daba muchas dudas de lo que podía pasar con los cultivos en Argentina, sobre todo Córdoba, Santiago, El Estero, Chaco, La Pampa. Y la verdad que en estos últimos 7 días vimos una recuperación notable. La mala de esto es que llovió mucho también en zonas... En Buenos Aires, en el centro de Santa Fe, Entre Ríos, donde hay excesos. Pero en Buenos Aires te falta cosechar casi todo el trigo. Estamos hablando de un 76% del trigo que está faltando en esa zona que vos sabés que es una provincia clave para que Argentina sostenga... Habíamos hablado de mejores números de trigo y realmente nos da incógnita qué dejó el temporal, nos da incógnita también qué va a pasar con las próximas lluvias. Así que bueno, el tema de la cosecha que está pendiente en Buenos Aires es la cara mala de esta gran recuperación que hubo. Aparte, bueno, de las imágenes que vimos de inundaciones también acá en la región. Acá en el Trebo en un día tuvimos más de 200 milímetros. Son lluvias muy violentas que se dan, que descargan en muy poco tiempo mucha agua y vos sabés que esos son problemas para la gente. Preguntar, te digo, enfermedades para los cultivos teniendo mucha agua. ¿También siempre eso está expuesto a que puedan contraer algún tipo de enfermedades por saturación de agua por allí? Bueno, es una muy buena pregunta porque cuando estábamos... Hace una semana atrás dimos también otra buena noticia que te cuento, más si es una buena noticia, ¿no? Que estábamos contra lo que estábamos esperando, subimos la estimación nacional de trigo y estimamos que un millón más de toneladas. A la Argentina de 3,5 pasó a 14,5 y la verdad que había más argumentos para bajar que para subir. Pero nos llevamos esta buena sorpresa un poco con las cosechadoras. Y esto tiene que ver con algo que lo que vos decís. Había mucho miedo por las enfermedades en las zonas donde estaba lloviendo mucho, como por ejemplo Entre Ríos. Y vos sabés que Entre Ríos subió 10 quintales y un poco le estamos también como atribuyendo que las enfermedades no fueron tan complicadas porque tuvimos esta primavera fresca que hizo que se demoran las lluvias, pero también que hizo que contuvo las enfermedades y que un poco esta primavera fresca la asociamos al Atlántico, que ha estado más frío, que de alguna manera ha estado conteniendo, digamos, estas notables temperaturas que hubiéramos tenido si no. Y bueno, así que lo malo de ese Atlántico fue que empezó a llover más tarde, pero lo bueno es que ese frío pensamos que estiró el llenado y que también está siendo una parte importante, una clave, ¿no?, de este millón de toneladas más que estamos estimando en trigo. Cristian, estábamos hablando de maíz, de girasol, ¿qué pasa con la soja? ¿Qué pasa con la soja? Vos sabés que con la soja estábamos con las sembradoras a contrarreloj sembrando cada vez que las lluvias daban un hueco, ¿no? Se sembró gran parte de la soja, todavía falta de soja de segunda bastante en la región, eso es un poco lo que da también preocupación. Pero bueno, para contarte, yo creo que la noticia importante es que hasta hace una semana atrás estábamos esperando 50 millones de toneladas y yo hoy no te puedo poner un número de cuánto podríamos estar esperando a nivel argentina, pero sí te puedo contar que somos optimistas y creemos que el número realmente va a estar por encima. Así que creo que eso es como la noticia más interesante. Y vos sabés que hablar de soja y hablar de producción que esté por encima de los promedios significa que eso de alguna manera va a llegar al interior y que eso de alguna manera también hace la diferencia en las divisas de Argentina y eso es un aluvio en un momento tan complejo. Vos sabés que recién escuchábamos un poco al Comité de Emergencia Hídrico de la provincia, allí con los Tores Cajadillo, y un poco, digo, para llevar tal vez alivio, ¿qué información manejan ustedes? ¿Hay zonas como recién las marcaba que siguen complicadas y que se van a complicar más según las perspectivas? ¿Hay otras que se pueden llegar a complicar en lo que resta del año? Sí, yo creo que hoy ya estamos viendo problemas muy importantes en el centro de Buenos Aires, bueno, gran parte de Buenos Aires, estamos hablando del 50-60% ya que está con problemas importantes, se ve con excesos y que están muy vulnerables a nuevas lluvias. El centro de Santa Fe también es otra zona. En Entre Ríos en general, bueno, el tema de las lluvias, por una cuestión de la situación geográfica de Entre Ríos, digamos, generalmente se termina resolviendo sin demasiados problemas. Pero la verdad es que el problema que vemos es que se están dando lluvias que tienen que ver con fenómenos convectivos, que tienen que ver con que de repente hace mucho calor, hay mucha agua en fuego, ¿no? Y, bueno, en muy poco tiempo se producen tormentas que te dejan mucha agua en muy poco tiempo, y eso es lo último que queremos porque los suelos no lo pueden aprovechar a los milímetros, hay mucha erosión. Después otro problema enorme que hay son todos los... la situación compleja que genera en cada localidad. Después los caminos, eso también es otra situación que probablemente después, más adelante, lo sintamos también en la época de cosecha. Así que, bueno, trae un montón de problemas, pero también, digamos, cada vez que hablamos de lluvias, de años que están llovedores, bueno, está la contraparte esa, ¿no? Pero, bueno, ahora lo inmediato es sostener y tratar de detener las medidas de defensa que contengan todos estos problemas que pueden tener las localidades, porque en enero y febrero esto va a seguir. Cristian, queremos agradecerte por este tiempo, por este año también. Me gustaría recordar el trabajo específico, porque nosotros siempre los presentamos, director de la guía estratégica para el campo de la Bolsa de Comercio de Rosario, recordar el trabajo puntual que realizan ustedes, ¿no? Que tiene que ver justamente con la producción y con la producción tan importante de Santa Fe como es el campo, ¿no? Bueno, bueno, Mario, muchísimas gracias. Vos sabés que siempre, yo cada vez que nos presentás, este, bueno, uno siente una satisfacción y también está bueno poder compartir estas cosas y también llegarle a la gente, que eso es lo importante. Nosotros lo que hacemos es, yo soy jefe de estimaciones agrícolas en la Bolsa de Comercio, soy ingeniero agrónomo, y bueno, vos sabés que se volvió muy importante saber qué es lo que pasa con las cosechas, porque, bueno, tiene un impacto en la economía que es realmente muy importante. Bueno, en diciembre del año pasado estábamos hablando de que la cosecha de soja podía caer un 60%, lamentablemente un 50-70% cayó un 60%, pero bueno, vos sabés que después todo el impacto que vimos y realmente, digamos, son signos que anticipan a veces algunas cosas que son malas, este año esperemos que anticipen cosas que son buenas, y aparte, bueno, tenemos toda una red de estaciones meteorológicas, porque, bueno, un poco lo que, estamos en la región núcleo, lo que pasa acá le cambia los números de producción argentina, vos sabés que Rosario y todos los alrededores de Rosario, bueno, se han nutrido y se han construido a través un poco de lo que es la actividad del campo, y bueno, por eso seguir lo que pasa, ponerle una lupa a lo que es el centro-sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y el este de Córdoba, y poder medirlo y ver qué es lo que pasa a nivel climático, bueno, es algo que es estratégico, por eso es el tema de la guía estratégica para contarle a la gente. Agradecerte, Cristian, un saludo para todo el equipo y seguramente nos vamos a estar reencontrando en el 2024, un saludo inmenso ahí para toda la gente de la bolsa, por supuesto. Vale, un saludo para vos también y todo tu equipo, que tengan muy buen año. Bien, ahí pasaba entonces Cristian Russo, ingeniero agrónomo, director al frente de lo que es la guía estratégica para el campo, 120 milímetros en nuestra región en estos primeros 18 días que significa hoy en producción, y también lugares que están muy comprometidos por la gran cantidad de agua, hay casi un 60, un 70% en la provincia de Buenos Aires, muy comprometido en la producción para nosotros, está en la parte centro de la provincia de Santa Fe. Continuamos con más.